Vaya día, vaya día. Ahí se ve el monasterio y el día que nos ha salido de nubes, lluvia y viento, pero no nos podíamos quedar en casa. No nos podíamos quedar en casa porque igual nos dejan encerrados otra vez y luego nos vamos a arrepentir de no haber salido, así que toca día heroico, heroico, heroico. Está chulo. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, vamos a recortar porque ahí está el día que solo nos ha llovido una vez, que ha sido cuando nos hemos empezado a bajar de los coches a las 9 menos cuarto y sigue. Y hace mucho viento también, porque mirad como hoy se sale porque nunca sabes si te van a encerrar en estos tiempos. Frío, yo no estoy pasando, pero vamos de barro hasta arriba. Y el culo se lo llevo mojado, pero... No, no. 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 No. No, no. No.